Las autoridades están efectuando un llamado a la vacunación contra la influenza y tenemos junto a nosotros el doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad del Paraíso. Por eso agradecer, Rodrigo, como siempre, que nos pueda apoyar en momentos como este, en donde creo que lo más claro debe ser la información y a propósito en qué condición hoy día se están comportando, entre otros, el COVID y ahí me imagino algún otro virus del tipo respiratorio que esté afectando a personas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, un gusto. Saluda a todos los televidentes. Sí, está entrando el invierno y el otoño y posteriormente el invierno. En estos momentos tenemos distintos virus respiratorios, además de SARS-CoV-2, que están afectando a nuestra población. En estos momentos, en la última semana epidemiológica, el rinovirus ha aumentado la afectación a nuestra población. SARS-CoV-2 todavía tenemos una alta tasa de infección de nuestra población y otros virus respiratorios. Pero lo peor está por venir, que va a ser a finales de otoño e invierno, donde probablemente nuestra población infantil va a ser afectada principalmente por el virus respiratorio sincicial, adenovirus y otros virus respiratorios también, además de influenza. Por eso es que es tan importante que por lo menos la población esté vacunada contra la influenza, porque es una vacuna altamente efectiva, es una vacuna que previene infecciones, previene infecciones graves y previene muertes por influenza. Además, hay que considerar que nuestro país, y en esto hay que ser súper justo, la autoridad sanitaria que rige nuestro país en este momento ha decidido administrar anticuerpos monoclonales contra virus respiratorio sincicial en los niños bebés, en menores de seis meses de edad. Y por lo tanto, es una muy buena noticia, porque se espera que con la administración de anticuerpos monoclonales, la carga asistencial en este grupo etario sea importante. Y por lo tanto, deberían bajar el número de niños infectados por virus respiratorio sincicial y que no tengamos la situación que tuvimos el año pasado, que fue muy muy compleja. Claramente. Respecto a la influenza, la campaña pretende al menos vacunar al 85% de la población. Cuesta, sí, parece que solo al final, precisamente de esta, se llega a las cifras, pero cuesta, doctor. Sí, en estos momentos tenemos una vacunación muy baja, ya que no supera creo que el 10, 15% de la población, lo que es muy muy baja para un país que está acostumbrado a una vacunación masiva, tal como ustedes lo dicen, sobre el 80% que es el objetivo poblacional a vacunar. Doctor, ¿cuál cree que son las causas o las razones de la lentitud? En este momento no hay un concepto a nivel poblacional de riesgo, no hay una sensación de riesgo, todavía estamos con altas temperaturas, con un clima que parece más verano que otoño aún, y por lo tanto la población no siente este riesgo, todos tenemos internalizados que la influenza, la infección por virus respiratoria es inicial y otras infecciones respiratorias son más de fines de otoño, invierno, por lo tanto nuestra población en estas fechas, y eso es históricamente así, este año estaba un poco más lento, sí, eso hay que reconocerlo, es histórico que en nuestra población en estas fechas la vacunación es baja en general, pero yo creo que también todavía falta comunicación de riesgo, espero que las próximas semanas el ministerio, las distintas seremías a nivel regional, transmitan el real riesgo que tenemos como población, y que por lo tanto podamos aumentar la vacunación en influenza y también las próximas semanas también todos aquellos niños recién nacidos y menores de seis meses puedan ser inoculados con este anticuerpo monoclonal que llegó a nuestro país. A propósito de ese, perdón doctor, a propósito de ese y de influenza, recordemos los grupos objetivos o los de riesgo, la población de riesgo, para que también seamos parte de este llamado de la autoridad. Sí, en estos momentos las poblaciones de objetivo, las poblaciones de riesgo, son las edades extremas, es decir, los niños menores y también los adultos mayores, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares, aquellos que son hipertensos, que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen algún grado de enfermedad renal crónica, y también un dato importante para la población, aquellas personas que son cuidadores de adultos mayores o de pacientes que son inmunocomprometidos, tienen que dar este dato y tienen que vacunarse ellos, porque uno tiene que, existe en vaccinología lo que se denomina la vacunación en capullo, es decir, proteger nosotros, aquellos que estamos en contacto con adultos mayores o con otros grupos de riesgo, tenemos que vacunarnos para poder proteger a esta población, que es muy susceptible de una infección grave por virus influenza. Así que es importante ese concepto y por lo mismo aprovecho este espacio para poder hacer llamado a todas aquellas personas que cuiden a adultos mayores o inmunocomprometidos, o a niños muy pequeñitos, o a niños muy pequeñitos recién nacidos, que puedan vacunarse para protegerse ellos y también para proteger a aquellos que, a sus seres queridos, a sus familiares directos. Bien, perfecto. A ver, y si alguien, es recomendable, si alguien no está en estos tramos, ¿no es cierto?, de población de riesgo u objetivo, ¿vacunarse contra la influenza de manera particular? Sin duda. Todos saben que yo soy un partidario de la vacunación universal. ¿Qué quiere decir eso? Que todos se vacunen. Que todos se vacunen, las vacunas es efectiva. En todos los grupos poblacionales, obviamente, en países como el nuestro, focalizan en grupos de riesgo porque muchas veces no hay dinero para comprar vacunas para todos. Entonces, países de menores recursos, lo que hacen es focalizar en estos grupos la vacunación. Sin embargo, en Chile muchas veces sobran vacunas, en el sentido que no todos se vacunan y por lo tanto, yo creo y soy muy convencido que la vacunación universal es de mucha utilidad. Por lo tanto, aquellas personas que no están en los grupos de riesgo, si tienen la posibilidad de comprarse una vacuna en las farmacias, que cada vez son más baratas, más accesibles, lo hagan. Lo hagan, van a cuidar, van a tener una inversión en su salud y también en aquellas personas que viven con ellos o que trabajan con ellos. Sí, claro, claro. Doctor Rodrigo Cruz, gracias por habernos acompañado hoy. Encantado, como siempre, un gusto para mí. No, no, no.